4 o 5 muchachos del barrio se entren a trompar, yo no voy para allá, o sea a eso yo no voy, yo no voy a perder mi tiempo, entonces al final se molestan porque el baloncesto, el béisbol son deportes más organizados, que tienen una asociación que funciona, que tienen eventos grandes, bueno, si a esos son los eventos que nos invitan o que nos enteramos porque a mí no hay que invitarme a un evento deportivo, yo no aparezco solo porque eso es mi trabajo, yo no soy de los que dicen, a mí no me invitaron, yo no voy, no, a menos hay que hacer una fiesta privada suya, a mí no hay que invitarme, ahora si en su casa el evento, yo no voy hasta que usted me inviten, pero un evento deportivo, donde yo soy un cronista deportivo, tengo que ir, por cierto, me vi a el reconocimiento, no lo leí bien, debo ser justo, pero vi a Sabina Hidalgo, vi una fotografía publicada por su querida hija, Tarlina, que está incluso por el país, pero a través de sus redes sociales, me interé de la premiación, que ella fue objeto, ¿no?, de manera positiva, ella recibió un reconocimiento, y sea donde sea el reconocimiento, tal vez tú tienes la información, si fue la asociación de clubes que ustedes recientemente formaron, y que seguramente hace un par de semanas, vi ahí a Juan Liderato, no fue el ministerio, porque el ministerio hizo una en el ministerio, esta la tengo, ya sé bastante, pero bueno, vi a William Hernández, puedo hacer la unión deportiva también, al final fue la unión deportiva, ¿verdad?, unión deportiva, bueno, pues ahí está Sabina, y a todas las demás mujeres que fueron reconocidas en el ámbito deportivo, ojalá que tú tengas toda la, toda la información correcta y completa, porque yo tengo que excusarme, no es mi costumbre, pero no estoy en el país, y entonces no tengo la facilidad de enterarme, porque yo aquí de verdad que estoy leyendo mucho, en esto dije que he estado más despejado, que atento a esas cosas, pero ya me integro, ya me integro esta misma semana, me integro esta misma semana contigo, antes de irnos a la pausa, Junior, me gustaría compartir contigo otra información con respecto al seleccionador nacional de la República Dominicana, el señor Jacques Passi, quien definió este lunes, ¿Quién es ese?, ¿Quién es ese?, él definió este lunes, a los 20 jugadores de la categoría sub-23, que se van a disputar en el torneo preolímpico de la CONCACAF, que se va a realizar del 18, sí, que se va a realizar del 18 al 30, de este mes de marzo. No, no, yo te decía, porque no, no, el nombre no me, el nombre del director técnico de la selección de fútbol, bueno, tengo también que reconocer que al momento como lo dijiste, no, no me llegó bien y por eso te hice la pregunta. Desear de suerte, nuestro país está en un proceso, en un proceso importante de trabajo, de superación en este deporte que tiene una liga profesional, que va a su séptima temporada el 17 de abril, y que hemos tenido mucho trabajo. Si está contigo el menor ahí, dile que por favor, terminando el programa, me da un topecito, porque hay mucho trabajo que hacer en el fútbol, y él tiene una responsabilidad enorme con el sistema, el cómet, y con otras cosas para que la franquicia de San Francisco pueda participar en el próximo, en el próximo torneo. Dice Jorge Luis que Menor está desaparecido, Junior, que no ha venido por aquí en el tiempo que tú has estado fuera. Dice Jorge Luis. Ay, Dios mío. Atención al Diel Cabera, debe estar cortado, seguro, a esta hora. No, pero, pero, bueno, él envía el link del programa, que eso me gusta mucho, porque todo el pueblo que no lo está mirando por televisión, como el caso de lo que estamos fuera, lo que está en San Domingo, lo pueden mirar a través de la plataforma YouTube. A propósito, cuando ustedes estén ahí, el que lo está mirando por YouTube ahora mismo, vamos a agradecer que se suscriba, y entonces nos regale un like, un me gusta. Eso significa que le gustó la participación y lo que se está haciendo a través del programa. Ricky, me voy a despedir. Te voy a dejar que termines tú con el material. Te reitero mi agradecimiento, mi felicitación a ti, a todos los clientes deportivos de la provincia. No sé si se hizo alguna premiación de parte del senador, o de parte del alcalde, o de parte del ministerio, o de parte de alguien, porque se hizo una premiación con las mujeres. Entonces no queremos comparar con las mujeres, porque es imposible, y no queremos comparar con nadie, pero si se nos está dedicando un día, y nada más es para que nos feliciten y se acabó el tema, y ten esa vaina, porque entonces, y ten ese día. Yo estoy de acuerdo. Así mismo. Entonces, nos dan un día, nos dan un día que coincide con el día que se conmemora a uno también de los padres de la patria. Sí, Francisco, Francisco de los Rosarios Sánchez. Sí, sí, nos coincide, y obviamente la atención se va por ahí, porque estamos hablando de los padres de la patria. O sea, que en esa vaina, los proyectos deportivos, tenemos eficiencia en cuanto al reconocimiento que se nos da, pero te voy a poner este ejemplo, así de sencillo, a mí me gusta hablar claro, primo, discúlpeme, eso no te preocupes, pero me gusta hablar claro. El proyecto deportivo, para lo que le conviene a la gente, para lo que le conviene a la gente, somos los mejores. Sí, sí, porque entonces, si nosotros no vamos a la actividad, sea cual sea, llámese como se llame, la actividad no tendrá trascendencia publicitaria ni de información necesitaria. Entonces, cuando la información no fluye en un evento, los recursos tampoco, porque los empresarios pagan por un evento que suena, que llega, que tiene información. Porque nosotros somos utilizados muchas veces, no siempre, no siempre, como una especie de conejito de India. Usted está viendo, pero que nosotros lo hacemos por amor, por la pasión que le tenemos a nuestro ejercicio profesional. En el caso mío, que me dedico 24 horas a la crónica deportiva, y la mayoría de los que trabajan conmigo, incluyéndote a ti. Tú no eres plomero, tú no eres el bañil, no es que tú no lo puedes hacer, no es que tú no lo puedas hacer, claro que sí. Ojalá que te nombren en, en dónde, en el Ministerio de Interior y Policía, y tú hagas el programa conmigo las dos, pero tengas otra función más adelante, tengas otro trabajo. Claro, yo estaría feliz por ti, pero como le estoy con algunos que son profesores, que... Pero el tiempo, el tiempo libre que ellos tienen, hacen crónica. Pero en el tiempo que nosotros tenemos libres, hacemos crónica. Y en el que no es libre, hacemos crónica. Y en el que no corresponde, hacemos crónica. Entonces, me lo hago saber, porque mucha gente se molesta. Pará, mamá, ¿y por qué Matriye tiene que decir una cosa así, en un día tan especial? Porque para que ustedes sepan que nosotros no somos pendejos, y sabemos que están pasando eso, aunque lo aceptamos, ¿por qué gente quiere que hagamos? ¿Quién quiere que nosotros podamos hacer nada?